buenos días que va domine y van madison y allá va santiago como todo hoy es que el lunes desde la mujer no me felicitaron se acuerda de ella es día 8 de marzo del 2021 vamos a llevar a dominica a la escuela a ver si alcanzamos cada uno tiene separado y yo voy a ir a trabajar voy a maquillar y bueno hoy le toca estar en la casa con los bebés a ver cómo le va pero ya dejamos casi todo listo para que comieran y todo allá va santi jugando con la cobija a ver cómo le va voy a desocuparme yo tengo que estar ahí a las nueve y supuestamente tengo que estar ya tienen que estar listas a las que usted dije a las dos entonces ojalá y las termine antes te vamos a dejar a domini porque ya estaba en la parada del bus porque le dije no no alcanzamos a irte a llevar y no y ahorita que pasamos le digo a ivana y no me da sabe que no le hace que llegue un poquito tarde es que no lo hemos llevado a esta escuela nunca lo hemos llevado apenas tiene que como un mes y medio yendo yendo ya al campo y vamos a y lo que le digo iván que tengo que llegar a agua que es por un delineador y unas unas guaypes porque hay no echaste la pañalera y lo es la mera hora del traficar por los bus por el trabajo la mera hora que andan trabajando cerca de la casa pues al menos fue más temprano que antes porque ahorita ni siquiera el bus está en la parada a ver si está yendo la primera parada lo que pasa es que el que ahora no quiere salir porque no se peina es la mera hora donde iván le cae pero mal pero mal manejar por el sol porque la edad tiran los ojos y él está malo de los ojos ya que si llegamos a la escuela Está muy cerquita. Hizo un accidente anoche. Mucho vidrio. La perfección. El otro día fuimos a... Ya era noche. Ya era tarde. Y fuimos que yo quería un sweet tea. Y fuimos a la Buena Burger. Ay, tengo mucho sueño. Y pasamos ahí cerca hasta el 19.60, ¿verdad? Y iba un montón de... Primero una moto, luego una camioneta. ¿Cómo qué sería? Una Yukon o una escala. Pues iba una de esas. Iba ampero a todo. Y de ratito un hombre hubieran visto cómo estaba de patrullas. Horrible. Y nosotros ahí esperando a que nos dieran nuestros hamburgueses. Y pero feo de patrullas. Y andabas con un helicóptero porque se subía al 2... ¿2.49 o 2.90? 2.49. No, se subía al 2.49. Y el hombre traía a las patrullas locas, ¿verdad? Porque subió. Y después se vino como que en sentido contrario y bajó. Sabes, se los agarraría. Pero bien animados. Estaban las vías del tren y hasta topó. Era bien feo la camioneta en las vías. Sí, hasta sacó. Sí. ¿En serio? Pero tú te quedaste con tu abuelita. Me quedé dormido. Se le dejamos a los niños porque Domi se quería quedar ahí. Porque cuando es fin de semana pues están unas niñas ahí de mis sobrinas. Mis sobrinas más bien, ¿verdad? Están ahí y pues si les gusta estar ahí con ellos. Mis cosas. Solamente. Lo que es que solamente estaba una. Solamente estaba una ese día. Pero pues como quiera se quedó ahí. Habiendo ya gente, se queda. Llegamos aquí a la escuela. Dejamos a Domi. Ya pasa Walgreens. Les vengo diciendo. Y ven que agarramos una base para piel madura. Bueno, no es tanto para piel madura. Pero no es para piel seca. Esta línea yo la usaba mucho. Pero la mate. A ver si se enfoca. Enfócate. Esta. Usaba mucho pero la mate. ¿Cómo están llamando? Contesta. Esa era la que yo usaba. Agarré este delineador. Ya lo calé, es mate. Entonces me gustó. Es que le digo que siempre me pasa que aunque tengan piel grasa y a una piel madura es muy difícil con los acabados mate. Porque queda como... Una que se marcan más las líneas de expresión. Y se miran como reseca la piel. Como entonces siempre la piel madura hay que tratar de ponerle un poquito más de hidratación. Aunque sea grasa. Un poquito más de... De atención en la preparación. Principalmente en la preparación. Y no usar un primer que... Como por ejemplo el gel. El de Benefit. Que es igual al Proless. Pro algo así. No usar este tipo de primers y evitarlos. Porque resecan más la piel. Usar uno más como el de Tatcha. Y le digo que voy a maquillar a alguien de piel madura. Entonces por eso... Quiere llevar ese. De una vez lo miré y... Dije pues de una vez me lo llevo. Ay, a ti lo... Mira, ya anda Madison peinadísima como siempre. Mi güera ya. Es güera, mija. ¿Verdad? Es castañita. Y Santiago ese sí tiene de tiro los ojos como yo. Negros, negros. Y luego se jala el cabello. Como ya lo tiene más grande, se jala el cabello. Ay, Dios. Es que... Estamos aquí en la... ¿Qué es la veterana? En veterana sí, vamos. Y vamos. Fue rápido dejar al niño, ¿verdad? Pensé que nos íbamos a tardar. Pero Iván le dijo, no, bájate mejor desde acá del parqueo. Porque si no, hasta que no. Lo están bajando los profes, imagínate. Así que lo hacíamos saber. Y ya son las 8.36. Y todavía íbamos a hacer muchas reglas. Pero no está tan lejos, ¿verdad? Que no hay lugar. Bueno, la casa donde vamos. Ay, ya de ratito los... Las veo. Ya creo que... Ay, Dios. No voy a... A grabar a las personas porque me da pena. Pero ya de ratito. Si puedo, les saco fotos. Y me acuerdo porque siempre se me olvida, ¿verdad? Luego aparte, es que hay gente... O sea, les tomo yo fotos, pero no para ponerlas yo en mi Facebook. A menos de que la persona diga, no, ok, está bien, no hay problema. Y si no, como quiera, para tenerlas yo en mi portafolio. Es para lo único que yo uso las fotos. Casi nunca. Si no es que nunca. Hasta apenas el otro día una muchacha se me dijo, no, no hay problema. Y ya la pasa. Pero casi no me gusta porque... A veces pues no les da pena o así. Entonces, ya de ratito las miro. Nada más pensé que mi mamá se acaba y yo hasta allá. Hasta allá. Ya salí. Es la una diecinueve, pero le digo, Iván, que es... Acabé desde las doce, pero Iván no me... No me contestaba. Para dejar a la gota. Bien. Pero ya acabé. Y ahorita vamos, los niños los tiene mi cuñada. Que salió del trabajo y ni pasó por ellos. Acabé muy pronto. Era mucho muy pronto. Ay, mira, esta muchacha si compró donuts. Le decían que yo quería donuts. Tengo donuts de la... Pero de la donut que es como un chocón chocolate y no es arriba. De la de Chiplet Donuts. Alcista, no está comiendo donuts. Ay, las tiene en un lado. En el otro asiento. Sí, se le está comiendo a la vejilla. Ah, son de Chiplet Donuts. Quiero ir a Hobby Lobby. ¿No le pasa a todos estos días en Hobby Lobby? ¿No le pasa a todos estos días en Hobby Lobby? ¿No le pasa a comer ti nada? No. No, quiero ir a comprar esos platos. Ya estamos. Llevamos hace ratito solo que nos pusimos a recoger la casa. Ahorita estoy haciendo unos moñitos que tengo que entregar mañana. Solo que no los había hecho. Ya también llego a dormir de la escuela. Ya son las 5 y algo. Y quiero darle un piso para alcanzar a darles de comer. Porque ahorita Iván se va a ir a trabajar. Tengo este pedido pendiente. A ver si los alcanzo a hacer. Tengo a Marisita y Santiago también ya se despertó. Y estoy ahí en la cocina. Tengo un tiradero. Van a ver allá. De donde todo lo que anduve preparando para irme a maquillar. Tengo un tiradero. Voy a dejar un tiradero. Quiero ver si alcanzo a hacer los moños. ¿Por qué? Voy a quedar. Lo es que no los había hecho en todo el fin de semana. Porque estaba esperando un paquete que llegara. Pero ya bendito Dios ya me llegó. Es que hice pedido el otro día. Pero me faltó eso. Me faltó eso y la proveedora hasta eso. Y me los volvió a mandar. Y pensaba en decirle. No, pues si quiere me las manda con otro pedido. Que esté por hacerle o algo así. Porque esa es la que más seguido le hago pedido. Tengo varios proveedores. Oigan, Santiago. Y esa es la que más seguido le estoy pidiendo. Y dije, no, pues igual que me los guarda con otro pedido. Pero no se me acabó ese material. Y lo que se lo ocupó. Justamente ese lo ocupaba por estos mollitos. Por eso no los ha hecho. Pero ya voy. A ver si no se acabó. Principalmente esos. Quería hacer otros, pero. No, yo creo que solamente. Voy a alcanzar de ti, papá. No, mamita. Ya te despinaste toda. Solamente voy a dejar de ti para eso. No te voy a despinar ya. Ya se arrancó un moño. Se arrancó. La chunga. Se esperaba todo. Todo, 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 todo. Lo bonito que tengo que hacer es honesto. Entonces. Voy a checar a ver cómo. Cómo es la cosa. Tengo que hacer ese parecito. Ahí voy, papi. Digo que salte ya. Ya empezó. No crean, no es. No es fácil esto. O sea, con el bebé y todas las cosas que. Que quiero hacer yo. No se puede a veces. ¿Eh? Anda, Iván. Le dice a Domi que se venga con. Con santa. Anda, Iván ha sido otras cosillas. Porque se puso a pintar la corte acá enfrente. Y anda haciendo. Anda recogiendo. Ahí. Todo lo que ensució. Y lavando la. La puso con la pistola. Le dice a Domi que me cuide el niño. Que al cabo. Lo hago rapidito. No me tardo mucho. Ya estás a estar cortando y todo eso. Pero no lo hago rapidito. Y también me pidió a esta muchacha. Me pidió. Unos. Por ejemplo. Con la canela. Y también me pidió unos. De la bella. De la bella. De esta. De bella. Uy. Es así. Me desespero. Porque voy. Voy para atrás de eso. Ahí hay unas. Hay galletas emperador. De chocolate. Domi que quiere comer algo. Yo que hay unas. Unas galletas. Porque. La ha agarrado de que quiere comer salchichas a todas horas. Y no. Yo creo que esas hacen. Daño crudas. Y no las quiere Dora. Las las quiere ir. Acá. Y vaya mi tarjeta. A veces los pongo de. De estas. Estas son del maquillaje. O les pongo de. Miren. Las de bella. O les pongo de. Ay. Las de bella. O les. Simple les pongo de esta tarjeta. O les pongo la de. Bose. O. Miren el tiradero que queda. Les digo que siempre les pongo esta tarjeta. Les pongo las de. Las de Bose. O la de. O la de. O la de maquillaje. O esa se me olvida. Pero ya dejen. Miren. Del. ¿Cómo se dice? ¿De qué? ¿Sabe qué del oficio? Miren. Miren. Me quemé el otro día. Bueno. Ya terminé esto. Me quemé el otro día. Me quemé el otro día. Ven saludo. Me voy comiendo gallitas de chocolate. Emperador. Diles. Hola. Dile. Ahora sí me dejé el moño. Hoy es nueve de marzo. Ayer ya no me despedí. También andaba haciendo mil cosas. Ahorita ando. Enfócate. Ando recogiendo. Y voy a. Son las. Nueve cuarenta y cinco. De la mañana. Y ando recogiendo. Y ya la niña se tomó. Un vasito de leche. Y ya la comió. Esas galletas. Las encontró. Entre sus juguetes. Y ahorita voy a dar una recogida aquí en la. En la cocina. Todavía es temprano. Entonces alcanzo todavía a recoger. Barrer. Trapear. Lavar los baños. Y. Dar una sacudidita. Voy a acomodar. Y ayer Iván acomodó su closet. Y voy a acomodar yo el mío. Sacar basuras. Todo lo que es inicio de semana. Porque pues ayer como fue lunes. Debería de haber hecho todo ayer. Pero pues no lo hice. Como que ayer Iván me talló los baños. Entonces. Yo. Mi rutina es. Lavar todos los días. Lo que son las tazas del baño. Todos los días lavo tazas. Y solamente fines de semana. Tallo regaderas. Esa es mi rutina. Barrer. Trapear. Todos los días. Limpiar. Todos los días. Un día. Limpio con estas. Miren. Es lunes, miércoles y viernes. Es limpiar. Todo con estas. Y jueves. Y martes. Y a veces los sábados. A veces cuando tengo chance. Es encerar muebles. Limpiar todo con esto. Pero muebles de madera. Es con la cera. Ok. Y ahorita es lo que voy a hacer. Me va a tardar bastante. Ay, brisita. Me va a tardar bastante. Pero es lo que voy a. Andar haciendo. Yo también estaba dando a la mía sus vitaminas. Mira, le estoy dando estas. Amaricita son estas. Y a Dominic son estas. Que son. Estas de vitamina C. Y para. Su sistema inmunológico. Y estas son de. Que tienen vitaminas. Minerales. Calcio. Vitamina D. O sea. Todo. Todo. Lo que él ocupa ahorita. Que está en crecimiento. Y de vez en cuando. Le doy también de estos. Porque pues él está en crecimiento. Entonces se ocupa ahorita. Mucho. Sus vitaminas. Y yo. Diariamente. Solamente me estoy tomando. Esta. La vitamina C. Vamos con. A ver. A ver. Les enseño lo que. He estado haciendo en mi rutina de. Del rostro. Volví a. Estaba utilizando esta. Esperen. ¿Qué estoy utilizando? Esta es la que yo estaba utilizando. La encontré en Burlington. Ya saben que yo ahí. Soy feliz. Y. Encontré ya de nuevo mi crema. Preferida. Mi preferida. Esta. Es la L'Oreal. Revitalif. Y es la que tiene. Y ha sido. Há sido hialurónico. Y es hidratante. Entonces me gusta bastante. Y pues lógicamente. El ácido hialurónico. Lógicamente. Es. Todas las mañanas. Es lavarme el rostro. Aplicar este. La de ojos. Estoy utilizando esta ahorita. Estoy intentándola. Estoy calándola. A ver qué tal. Porque ya saben que yo siempre vuelvo a la cicatricur. Pero estoy calando esta. Trae el tipo de. El de metal. Que te ayuda. Pues también un frillito. A tu área. De la ojera. Entonces. Es todas las mañanas. Lavarme el rostro. Mi ácido. Mi hialurónico. Y. Hay más caros. Y hay de mil marcas. Pero este yo se los recomiendo. Funciona mucho muy bien. Este. Y luego este. Ok. Y. Este. Se los súper recomiendo. Lo venden en la Ulta. Este. Este. Para la. Es como un. Es un peeling. Te lo. Te lo aplicas. Es fuertísimo. Eso sí. Te lo aplicas. Y no que no dure en tu rostro. Más de diez minutos. Yo me lo lavo como ocho y medio. Nueve minutos. Me lo pongo. Me lo dejo un ratito. Pero este solamente lo utilizo. Una vez al mes. Una vez. Te lo pones y pica. Así. Bastante. Y. Este es dos veces a la semana. Mi exfoliante de todo el tiempo. También de ácido hialurónico. Estoy obsesionada con el ácido hialurónico. Pero. Pues me está funcionando. Y este se lo recomiendo también bastante. Y así no pueden utilizar todo esto. O al menos un exfoliador. Es muy 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 importante que te exfolies la. La piel. Y por ejemplo cuando me voy a maquillar. O para una ocasión especial. No todo el tiempo. Para una ocasión especial. Es me exfolio mi piel. Me la depilo. Me depilo mi rostro. Y. 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 Pues ya después mis cremas. Mi preparación normal. Mi ácido. Mi crema de ojos. Mi crema hidratante. Y primer y base. Es lo de siempre. Ok. Es bien importante la preparación del rostro. Es más. Me dan ganas como de enseñarles la mitad del rostro. Por ejemplo. Voy a dejar que. Dos semanas. Dos semanas. Es mucho. Pero bueno. Dos semanas. Y. Para que ustedes vean la diferencia. Me exfolio solamente la mitad del rostro. Me preparo solamente la mitad del rostro. Y de este lado solamente. Crema. Ok. Crema. Y hago la. Toda la rutina de maquillaje. Un maquillaje completo. Para que ustedes vean la gran 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 diferencia. Que hace la preparación. De pie. Bueno. Déjenme. Me doy prisa. Porque les digo que tengo que hacer. Como quien dice lo de dos días. Hoy. Entonces. Déjenme. Me doy prisa. Santiago está dormido. Entonces voy a aprovechar. Porque también tengo que darle de almohar a esta niña. Ahorita los veo. Este es mi jabón preferido. Miren. Para lavarlos. Siento que este es el que mejor. Aquí. Que mejor funciona. ¿Qué pasa? Mande. Y atrás. ¿Qué? Ya. Ya no lavando los trazos. Ya. Gracias. Casi la una. Ya. Medio de una recogida. Mande. O. ¿Qué pasa? Lo de chismazas. Con sus bolsillos. ¿Qué pasa? ¿Quieres tu brazo? Ya lo iba a lavar. Pero bueno. Les digo que con los niños nunca puede uno. Yo quiero una soquita. Pero. Yo hice sopita en la mañana. Y. La chismosa. ¿Eh? La vecina chismosa. Hasta le abajo. No me alcanza a ver. Ay. Miren. Miren. Sí funcionó. Mi mami me dijo que tenía una olla que se le había pegado. Mucho. Y me dijo mi mamá. Déjala así. Como en el solecito. Y tenía. Miren. Tenía todo esto. Y sí. Sorrilloso. Muy torno. Para este tipo de cosas. Miren todo se le quitó. Dijo mamá déjalo ahí. Dice. Donde le dé como que el solecito. Y en toda esta parte. Pues. Dalo de las ventanas. Y la dejé. La dejé el sábado. Y o sea. Tiene muchos días. Pero la dejé el sábado. Sí. Sí se le quitó. Acá ahora lo llegué. Ya despertó a Santiago. No es que ya es tarde. Te voy a echar a lavar. Ahorita los miro. Aquí anda Domi. A todo lo que bajamos de la camioneta. Vamos llegando que. Ya no. ¿Qué hora son hijo? Las nueve veinte. Y ya no. Las había grabado. Porque. Pasó que. Me puse yo a cambiar los niños. Como a la una. Que me doy cuenta. Que Madison traía un. Ay. Me di cuenta. Que Madison traía algo en la nariz. Y ya le empecé yo a luzar. Y a todo. Y pues salió que traía un. Le alcancé yo a mirar. Que traía un arete. Y pues me fui yo de. Le hablé a Iván. Ay. ¿Por qué no se enfoca? O que les decía que. Que le hablé a Iván. Que. Que la niña traía algo en la nariz. Y como notamos. Entonces el domingo. Que no traía el arete. Porque ya había perdido el este lado. Y no traía el arete. Y. Y ya la lucé como pude. Y mire que era el arete. Lo traía así y acá. En la nariz. Nomás se le alcanzaba. Miren. Este es el arete. Fui yo con la. La pediatra. Y la pediatra me dijo que no. Que la tenía que ver un especialista. Pero ella misma me mandó. Miren. No lo tiró así. Y. Ay perdón. Por mis uñas. Solo yo le alcanzaba a ver. Que se enfoca. Solo se alcanzaba a ver. Esto. De la mini. Y. A ver. Enfócate. Ok. Era todo lo que le alcanzaba a ver. Y. Pero si se la pudieron sacar. El otro rinonaringólogo se lo. Parece que traigo piejos. Se lo sacó. Mira ya está Domo. Estudiando. Porque le digo que me habló la maestra de matemáticas. Que tiene que entregar un trabajo para hoy. Llegamos de con mi suera. Porque se llevaban los niños. Un día. Pero pues ya bendito sea Dios. No pasó a mayores. Porque si. Yo estaba muy muy asustada. Porque yo tenía miedo que. Que esta partecita. De aquí. Y se le haiga ya. Como enterrado. Y no. Obre de Dios. Que estaba el arete así. Entonces. Ay no. Pero para sustos. Teniendo hijos. Ahorita voy a sacar. Estoy aquí en el cuarto de. Estoy aquí en el área de lavado. Y voy a sacar una ropa. Que dije a medias. Que no hago eso. Porque voy a echar más. Ya traigo más ropa. Para echar. Traigo ya más ropa. Para echar. Traigo ya lo de la niña. Voy a sacar lo del niño. Estoy bien chaparra. Y van mis. Como un escalón. Pero como la puerta está aquí. De la entrada. Bueno de la parte de atrás. Entonces al entrar. Tienen que mover el cajón. Por eso lo tengo que mover. Guárdame esas gorditas. Que están ahí en la mesa. En el refri. Pues en el refri. Porque lo van a echar a perder. Ay no les digo que sea niño. Hombre es tremenda. Tremenda. Pero pues es parte de. De su infancia. Todas sus locuras. Pero ay que sustos. Ay no está. O sea pero onda. Esta lavadora. Póngale por ejemplo. Para lavar edredones. Para lavar todo eso. Los lava. Y o sea si le caben. Y los lava muy bien. Puede muy bien con ellos. Y todo. Pero. Ay no. Nomás mira. Cuanto. Ay. Batallo por chaparrita. Y eso que tengo los brazos pues largos. Ay miren la flacidez. Lo que les voy a platicar. Que Iván y yo. Lo de los niños. Si sinceramente no aparto. A menos que sean cosas como vestidos. Y cosas de color. Chamarras. Así como. Que se vayan a manchar. O esas de peluchito. Que utilizan mucho las niñas. A menos. Yo uso este. A menos. Que sea eso. Si las. Las aparto. Les doy una tallita a mano. Cuando son calcetines. Pero ahorita sinceramente. Quiero echarlas. Porque voy a echar las toallas de la niña. Ay. Porque entre esa mañana no tuve de lavar. Chansa de lavar. Las dos así. Para meterla a bañar. Uso este. Mira. Y es una combinación que huele muy rico. Ya los dos juntos. Tiene todos estos botones. Pero yo simplemente pongo normal. Lo prendo aquí y aquí. Jamás le he movido todo esto. Creo que una vez solamente puse esto. Pero. Ay ya la moví. Ay Padre Santo. Ahí está. Y miren la sacadora. Igual tiene un montón de. De botones. Igual a lo mejor este así le muevo y todo. Pero. Le sé que le cheque. Oh. ¿Qué hice? No. Ay no. A ver. ¿Qué hice? A ver. Les digo que no. Yo no les sé hacer nada. Te digo igual que voy a hacer el. El champú que sale en mi tic tac. Pero. No sé si me vaya a funcionar mi idea. También hice el mi foco. Porque. Porque. Solo tengo café de café. No sé si eso importa. ¿Qué es que importa? Si les dan un café. A lo mejor eso es. Dice. La mucha dice que. Que dos cucharas. Pero hay otros que dicen que cinco. A ver. Este es el champú que yo utilizo. Bueno. Este. Este es el champú que yo utilizo. Y voy a ponerlo a. A escurrir aquí. Arrímame más eso ¿no? Arrímame más eso. ¿Qué? ¿La saltea? No. El tripie. Digo. El tripie. Lo voy a usar mañana. Es que la lonchera de Iván. Y dice. Lo voy a usar mañana. Va a ser más café de. De champú. De tres. ¿Y a oler el pelo? Yo pienso que sí. Pues es canela. Está fuerte. Y es café también. ¿Ya no? Esa para los pobres. Yo le voy a echar cuatro. 828 mililitros. Yo le voy a echar cuatro. Pero no debes de batir. Sino que lo debes de mezclar poco a poco. Porque si no. Lo único que vas a hacer. Va a ser espuma. Dice que es canela. Pero como casi no tengo canela. Yo le voy a echar una azúcar. La muchacha le echó varitas. Le echaré una varita. Cúzgame. Vamos a estar un mes saliendo a café. A café de hoy. Es que por eso. No, hay una tapa. Búscame una tapa. Para mezclarlo. Dame una tapa. De estos. Apóyame. 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 Está llanta. No te usual. No voy a tener mole. Y ahora te ol�amos. A todo momento. Ya. Supuestamente se mezcla así. Se ve como nieve de chocolate De galleta Y ahí viene mi mayor crítico El mayor de todos ¿Quieres un poco? Mira que está arroz con leche Y con canela ¿Dónde está haciendo tu mamá arroz con leche? El champú con café y canela Para que te crezca el cabello Según Tik Tok Para que te lo puedan cortar bien Y ahorita se abre Yo de ahora te quiero uno que me va a sumar Mira ¿Qué les dije? Mi mayor crítico de todo el mundo es Domi La persona que más me juzga Más me cutica ¡Maca! Contráteme No huele tan agradable Ay no, esto todo esto es una bañada Según se deja reposar un día Entonces Lo vamos a dejar reposar Y lo voy a dejar aquí Porque si no Me voy a confundir de botella De cuáles cuáles Aquí voy a terminar ya el vlog Porque ya me voy a poner a ayudarle Y van a hacer el lunch Y ahorita a dormir Y ahora más que no dicen Esto y ya Nos vamos a bañar Madison Y yo porque Como se está secando la toalla de Madison Por eso no nos hemos metido A bañar Y ya mañana les grabo o algo Bye Buenas noches Miren Miren